Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien y yo estoy muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal de bordados. En esta ocasión les quiero mostrar una puntada muy bonita y fácil para bordar un chayote o una pera. Yo voy a estar utilizando dos colores de verde de hilo cristal. Ustedes pueden utilizar el color que les guste, que quieran, que tengan a mano. Y dependiendo también de lo que vayan a bordar, voy a utilizar doble hebra. Y como pueden ver estoy haciendo vueltas a lo largo, así en vertical. Por mi chayote voy a empezar de la parte de en medio, ya saben que es la que me sirve la primera vuelta como línea guía. Y de ahí vamos a ir avanzando con las demás. Es mucho mejor empezar con figuras grandes, siempre por la mitad, porque de ahí siento que sale un poco más derecho, un poco más... Se ve un poquito más bonito, a que si comienzas de los lados muchas veces te queda un poco chueco. Ese sería un tip siempre de bordados. Y como pueden ver aquí estoy dejando más o menos como un centímetro entre cada vuelta. Ya saben, hebra doble. Y con mucha paciencia voy a estar dando vueltas a lo largo, sin que me queden muy pegadas o muy separadas. Que me vayan quedando más o menos todas iguales y parejitas. También que no queden enredadas las hebras, porque en ese bordado se nota bastante, si quedan enredadas o torcidas las hebras. Así que pasamos la aguja por en medio de las hebras y fijamos hasta el contorno. También otra cosa muy importante es que para este bordado tejen demasiado larga las hebras, porque como vamos a utilizar hebra doble, ya saben, doblamos a la mitad la hebra y nos va a quedar un poco más corta. Entonces traten de que quede lo suficientemente largo para estar dando varias vueltas y no tener tantos recortes por la parte de atrás. Y ahora que ya tengo todo mi chayote de esta manera, lo que voy a hacer es que con el mismo color de hebra y la misma cantidad, o sea, doble hebra, lo que voy a hacer es que voy a trazar un petatillo por aquí. Y voy a buscar que me quede de la misma altura del otro lado donde empezamos el petatillo. Aquí me faltaría una más. Y de esta manera ya estamos a la misma altura, entonces vamos a clavar en el contorno. Con mucha paciencia aquí vamos a estar acomodando que nos vaya quedando a la misma altura del otro lado, que es muy importante para que se vea mucho más estético nuestro bordado. Nuevamente salimos igual más o menos a un centímetro y regresamos con nuestro petatillo haciendo cambio de lugares. Esta parte es más fácil a comparación de otros petatillos porque como las hebras están separadas, no tan fácil te confundes. Aquí no es tanto de estar forzando la vista, solamente es ir agarrando las hebras por arriba y por abajo dependiendo. Nuevamente salimos más o menos a la misma distancia que sería un centímetro de separación y regresamos en la tercera vuelta y haciendo cambio de lugares. Y de esta manera voy a ir haciendo todo mi chayotito. Y amigos de una vez si ya llegaron hasta aquí les invito a que se suscriban al canal. Si este video les está pareciendo interesante regálenme un me gusta, dejen saber en los comentarios que tal les pareció este video. Y también algo importante es que no se vayan sin activar la campanita de notificaciones para que así cada vez que suba un video les llegue el aviso de que ya subió un video y corran a verlo. Esta puntada la pueden compartir y de esa manera ya queda guardada también para que cada vez que necesiten una puntada pueden utilizarla. Esta es muy práctica, muy bonita, muy fácil y puedes jugar muchísimo con los colores al utilizar esta puntada. Y como les digo para la gente que tal vez no tiene muy buena vista, pues igual no se forzan tanto la vista y queda muy bonita. Y pueden bordar cualquier cosa realmente, no exactamente chayotes y peras, pueden utilizarlo también para pétalos, para cualquier cosa. Ya saben que depende de la imaginación que tengamos y también los colores disponibles. Ahora sí, continuando con el bordado, voy a terminar este petatillo y regreso a mostrarles lo que sigue. Y bueno, aquí ya tengo terminado mi petatillo, entonces lo que voy a utilizar es un segundo color. Yo ya elegí este otro verde y también vamos a estar trabajando en doble hebra, muy importante. Y voy a contar del primer cuadrito, 1, 2, meto en el 2 y salgo nuevamente, si se dan cuenta, 2 por arriba y 2 por abajo. Así me voy a ir, 2 por abajo. Aquí pasamos 3, entonces me regreso y corrijo, que sería 1 y 2 y 1 y 2 por abajo. Tratemos de que conforme vamos avanzando, vamos desenredando las hebras, muy importante para que no se nos dificulte tanto y nuevamente pasamos 2 por arriba y 2 por abajo. Esta primera línea es muy importante porque es la línea guía y de aquí van a ir saliendo las demás. Como siempre les digo, muy importante contar siempre en la primera guía y después en las otras, pues ya nos vamos guiando de la primera línea guía. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir separando cada fila de cuadritos a lo largo y no vamos a dejar ningún espacio. Aquí en este tipo de bordado sí vamos a trabajar todas las líneas y vamos a repetir nuevamente lo mismo, 2 cuadritos por arriba y 2 cuadritos por abajo. Aquí ya nada más nos vamos fijando de cómo nos quedó la primera línea guía y de aquí nos vamos a ir copiando para hacer esta segunda fila de cuadritos. Aquí serían 2 por arriba en la última y ya saben, vamos acomodando las hebras para que no nos queden tan torcidas. Fijamos en el contorno y nuevamente vamos a salir. Con mucho cuidado Ahí está 2 por abajo Acomodamos 2 por arriba y nuevamente 2 por abajo Y clavamos Y clavamos en el contorno A un lado del tomatito Igual si quieren ir a ver el video de esta puntada del tomate Igual ya la tengo en el canal, igual el de la zanahoria Mi bordado de verduras Les voy a dejar los videos, bueno los enlaces para que vayan a verlo ahí en los comentarios o en la cajita de descripción Tal vez también aquí arriba en unas tarjetitas Y bueno continuando con el bordado, de esta manera voy a ir trabajando todo el resto del chayote Voy a terminar esta parte y les muestro como queda Y bueno amigos este es el resultado final del chayote Ya terminé todos los cuadritos, todas las filas, así se ve Muy bonita, muy fácil Y para el contorno también Nada más utilicé puntadita de tallo nada más Con un color de verde más oscuro Y lo hice ese como torcidito que tiene a los lados en color dorado Amigos si les gustó este chayotito Déjenme saber en los comentarios que tal les pareció La puntada, se les hizo fácil Yo siento que si es fácil y práctica Te sirve para cualquier tipo de bordado Igual en combinaciones como que siento que se ve muy coqueto El juego de colores Y bueno amigos eso es todo por el video de hoy Espero que estén muy bien y bendiciones Y bueno amigos este es el resultado final Así queda nuestro chayote Ya terminado con todos los detallitos Aquí ya contorné también el chayote con un color verde también Pero más oscuro También le hice el pequeño torcidito que tiene a los lados Que es parte de la planta del chayote Lo hice pero en color como amarillo o dorado Y espero que les haya gustado este video Es todo por el video de hoy Esta puntada la puedes utilizar para cualquier cosa Y combinar con los colores que te gusten Es una puntada muy coqueta y fácil de realizar Espero que la pongas en práctica Y ahora si nos vemos en otro próximo video Que estés bien Bendiciones